El tema central de este encuentro que se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto será el cuidado de los recursos públicos y del medio ambiente. Durante los días 17 al 21 vamos a tener un Congreso Nacional de Contradores en San Andrés Islas donde el tema principal es el cuidado de los recursos públicos y del medio ambiente. Estamos realizando la iniciativa de realizar este evento con el fin de buscar la reactivación económica de nuestro departamento con el fin de una agenda académica bastante interesante que nos va a dar conocimientos que nos permiten a los ciudadanos seguir acompañándonos en el proceso de control fiscal y lo que tiene que ver con lo que hacemos con nuestra competencia. Sobre cómo podrá participar la comunidad del Contralor Manifiesta. Vamos a extender un link donde la comunidad puede ser partícipe de esta capacitación. Son cuatro días de capacitación y este evento se va a realizar en el auditorio del Hotel El Silenio donde vamos a ayudar durante cuatro días una ardua capacitación que le permitirá a todos los ciudadanos empoderarse un poquitico más del control fiscal en nuestras islas. La invitación es que la comunidad participe activamente en este encuentro que busca que toda la ciudadanía se integre en los temas de control fiscal de las islas. ¡Gracias! ¡Gracias!